Muy buenas gente, ¿dónde estáis? Yo soy Caps y estamos en un nuevo episodio del Caps Team aquí en Hattrick Vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy frente a los Tumare Club de Fútbol Aunque antes de nada tengo que deciros que me han realizado los chicos de HTCentral Una entrevista bastante interesante que tenéis en la descripción de este vídeo De acuerdo y sobre todo pues centrándonos en el tema de Hattrick Ya que son un blog argentino de Hattrick, ¿vale? Pero también hablamos un poco de otros temas relacionados con el canal, aficiones mías, el mundo del fútbol, otros videojuegos, etcétera, etcétera Si lo tenéis por ahí no hace falta que tengáis equipo en Hattrick, ¿vale? Aunque yo os he puesto también esta entrevista en el foro de Hattrick dentro del juego Tenéis ahí pues enlace a su página web para que pues estéis por ahí un ojito y pues la veáis, ¿vale? Que yo creo que ha quedado bastante divertida Y sin más vamos a darle a este partido Por cierto, creo que hemos vendido ya, ahí lo veis, hemos vendido por casi 600.000 euros al señor Marcos Lafuente Que deja el club con 17 años y 3 días Yo lo que espero, que por cierto hubo un duelo bastante fuerte Bueno, aquí tenéis la entrevista, ¿eh? Que no la he enseñado, pero bueno, la podéis ver en la descripción La entrevista, como digo, bastante larguita en cuanto a contenido Pero también fácil de digerir Así que pues ahí la tenéis en la descripción para que le deis caña Y bueno, pues lo dicho, flipando estoy, ¿eh? Como digo, hubo un duelo bastante curioso entre Espartanos FC Y otro equipo de un país que la verdad que ahora mismo no recuerdo Tenía un poco mal rollo porque digo, a ver, yo quiero que Marcos se venda por un buen precio Pero también me gustaría que se fuera a un equipo Que nos fueran a dar un rendimiento al jugador futuro Para que ese chico creciera Y al final, pues, sacáramos beneficio por comisiones, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Que saques una buena pasta de inicio y luego el jugador se pierda En este caso se ha ido a un equipo que apareció en la reta final de la venta Ahí está el tío de Polonia Que está actualmente en sexta de siete divisiones Y viendo un poquito la historia de transferencias Pues bueno, maneja bastante, bastante dinero Ya veis ahí que ha tenido cosechados bastantes trofeos también Así que oye, creo que me quedo tranquilo Me parece que estoy contento por tanto Porque creo que se va a un equipo que seguramente yo creo que Y espero que le sepa mimar bien y explotar al máximo Y en lo que nos respeta al dinero a corto plazo Pues joder, casi 600.000 que nos viene Prácticamente está casi, casi ya a cero El beneficio económico en cuanto a lo que pues habíamos tenido de pérdidas Y ganancias en la cantera Que estaba en menos de 800.000 Pues bueno, ya queda poquito para saldar esa deuda Que oye, que empieza ya a coger un poquito de color Pues la cantera, ¿no? Así que sin más dilación Vámonos con este partido de hoy Partido muy difícil, muy complicado, familia En el que pues partíamos claramente de víctimas Así lo veía la afición Que decía prácticamente que perderíamos Y el equipo rival que estaba de fiesta Diciendo que este partido le van a ganar Fácil De cara a este encuentro que os puedo comentar Pues que jugamos con la 5-3-2 Jugamos con una plantilla En la cual he puesto el 11 Compuesto por tres idners Que son canteranos Ya que nos van a dar un poquito más de nivel Respecto al centro del campo que tenemos ahora Tras las ventas que hemos hecho Que ahora hablaremos del tema Pero fijaos el que tenemos ahí en portería Que es un nuevo jugador que debuta hoy con el equipo Se llama Till Derenzal Es un portero magnífico Balón parado titánico Veinte añitos He buscado esta edad para el tema de que nos dé El mayor rendimiento en cuanto a resistencia De acuerdo Y así pues tener una buena media en resistencia también Ya que estará unos cuantos años Tres, cuatro años en el equipo supongo Y bueno pues ha costado la friolera De 3,7 millones Una auténtica pasta Pero que en un jugador tan joven como él Le perdemos algo es poquísimo Vendimos al anterior portero que teníamos Que ahí veis en pantalla por cuanto fue Fue por 2,1 Que al final pues apenas le hemos perdido pasta Porque fijaos que lo compramos en su momento Por 2 millones Así que pues le hemos sacado un poco de beneficio Realmente tampoco es tanto Porque bueno había que dar un poco de comisiones Al club de origen y demás Pero oye que no le hemos perdido prácticamente dinero Así que contento en ese sentido Pero también hemos vendido a Rick Repa Y a Louis Fouillet Junto al anteriormente mencionado Y a Alessio Martins Que también vendimos Para traer a Vienard Arnolus Al centrompista Irnel Que íbamos a entrenar poco a poco Junto a estos dos Vale aquí está el holandés Que yo os había enseñado Y aquí está Humultlu Que es uno nuevo que hemos traído Con 17 años y tan solo 21 días Excelente en jugadas Al que daremos bastante rendimiento Para pues venderle De aqueados temporadas seguramente Junto al holandés Y a Jobe Polla Vale que me gusta mucho el apellido Es bastante divertido Fuera coñas 17 y 64 días Un poquito más alto en días Pero excelente también en jugadas Y bueno ya veis que todos tienen especialidad Este es imprevisible Humultlu también es imprevisible Y este último El señor Vienan Es potente ¿De acuerdo? Y Polla pues ahí veis Que tiene doble insuficiente En pase y anulación Y pobre jugadas Oye no está nada mal Estos tres jugadores Que intentaremos explotar al máximo Dependiendo del partido que se venga Pues ya os digo Que pondremos O centro del campo De los canteranos Que a día de hoy Tenían prácticamente el mismo nivel Ya que tienen ese plus extra Por ser canteranos Con el tope de fidelidad Más el 0,5 Más por ser canteranos Tenían prácticamente el mismo nivel Que de los jugadores Que eran actualmente titulares Cuyet Repa Y Martins Que hemos recientemente vendido Así que en partidos En los que necesitemos Un poco más de centro del campo Pues les pondremos a ellos Y en otros Donde pues haga falta Regalar un poco de centro del campo Pues pondremos a los que Pues os he comentado Que han llegado nuevos al equipo Y estarán supuestamente En partidos amistosos Pues sobrándose con estos Que son titulares ¿No? Por el resto del equipo Pues poco más que mencionaros Han sido unas gestiones Bastante interesantes Sobre todo la del portero Que nos va a dar un plus extra De defensa En esa zona de atrás Y que pues seguramente Nos vendrá muy bien Para partidos como este En el cual Ya os digo que vamos a jugar Con táctica presionar Chavales ellos en defensa Son un poquito peor que nosotros Que ya es decir Porque joder Nosotros tenemos Un muy buen nivel defensivo Pero es que en ataque Es una locura Tienen un magnífico Por ataque por el centro Y es una barbaridad Entonces vamos a jugar Con presionar Intentar romper Posibles ocasiones que tengan Y ojo porque dicen Si siguen tocando por el medio No van a generar gran peligro A veces por la aportación A nuestro colaborador Amad recibió Un pase de sus compañeros Parece que se va a hacer Con un Juan Palomo Espérate que se viene Espérate que se lía Amad avanza por la derecha Solo un defensa Y el portero entre él Y la portería Amad por tu madre Mételo Amad por Dios Que confío en ti Ay que pena Bueno pues la primera de peligro Del Caps Team chavales Yo estoy flipando Porque ya os digo Ellos tienen un ataque brutal Un centro del campo También muy bueno Una defensa brutal también Y como digo Va a ser muy complicado Entrarles Con esa táctica presionar Romperemos Sobre todo Más ocasiones de ellos Que nuestras Porque tenemos un centro del campo Bastante inferior al suyo Creo Ahora lo vamos a ver igualmente Ahí veis que el suyo es brillante Se han jugado partido de temporada O normal Yo creo que partido de temporada Fíjate el brillante Y nosotros hemos sacado Un débil bajo Que he intentado Pues subirlo un poco Respecto al centro del campo Que podríamos haber obtenido Con los que recién hemos fichado Pero aún así es muy bajo Para lo que tienen ellos Bastante bastante bajo Entonces Con la táctica de presionar Romperemos muchas jugadas Y pero sobre todo Pues serán de ellos Creo y espero En cualquier caso El árbitro hace sonar el silbato Y saca tarjeta amarilla ¿A quién? Por Dios Que sea de ellos Que no sea de nuestro equipo Dios mío Vamos a ver ahora Cuando se actualice Si si Se la ha ganado Con esa entrada Joder si si chijo Siempre te llevas tarjetas Ya tenía creo que una o dos Acumuladas Así que cuidado con el delantero Entrada muy fea Que puede que tenga consecuencias Ahí veis que Palom Se lleva la mano al gemelo Y espérate que se lesiona Joan Ignasi Palom Parece que se coloca a la media Parece que puede continuar Su patrocinador Estará contento A la publicidad De sus espinilleras En primer plano Bueno parece que no No se ha lesionado del todo Pero por ahí veis Ha salido un poquillo tocado Y que evidentemente Pues yo creo que eso hará Que se merme un poco Su resistencia O debería No lo sé Si eso influye Dejádmelo ahí en los comentarios Porque la verdad Que es una duda Que me acaba de surgir Si un jugador sale tocado Se le reduce un poquito Su rendimiento Y espérate porque tienen alguna Va a probar el desmarque Por una Por en medio de la defensa El señor Kaccia Ojito con él Sus compañeros Lo ven pero esperan El momento oportuno Cuidado con este Que es técnico Y que nos la puede acabar liando Pase filtrado A la espalda de la defensa Madre mía Madre mía Venga chavales por dios Que no sea la primera llegada De ellos y la metan Por favor Kaccia corre Para hacerse con el balón Esto no pinta bien Esto no pinta nada bien chavales Por dios para la Que la paren Que se vaya afuera El balón sigue botando Y lo engancha tal cual llega Volea descomunal Espero que el portero No sea modelo de manos Porque se la va a destrozar Venga por dios Portero Debuta bien Madre mía Y nos mete gol El meta salta con agilidad felina Pero no es capaz de llegar Gol ácido Madre mía Primera jugada Primera jugada que tienen Atacando por el centro Donde ya os digo Que es su fuerte Y nos mete en gol Que lástima tío Que lástima Pues ahí veis Titánico bajo Tío Es que menuda barbaridad Lo que tienen aquí tío O sea fíjate El pedazo de equipo Que nos propone Está claro que él sabe Que somos yo creo Que el rival a batir Junto a Gorkamón Así que pues Ha echado toda la carne al asador Madre está dando Toda la acción de fútbol Como era esperar Fijaos eh Ahora ha bajado un poquito El nivel de dentro del campo Ha destacado Que empezó en brillante Pero es una auténtica locura eh De nuevo De los jugadores de ataque Está generando peligro Por el centro La defensa del Caps Sí madre mía Se viene otro eh Teis Cuidado con Teis Es que vaya equipo tío O sea yo estoy flipando eh Fijad las estadísticas eh Es que tienen un titánico tío Nosotros teníamos un brillante Que no está nada mal Titánico tío Menuda salvajada de ataque eh Bueno el portero ha podido Blocar esta vez Y no No acaba entrando Ese balón Pero madre mía Que partido más complicado tío Los minutos pasan Ninguno de los equipos Es capaz de ilvanar una jugada De verdadero peligro Será capaz de lograrlo Madre en esta Madre mía Que se le viene otra eh Empezó el partido bonito Para nosotros Pero joder Por momentos Cada vez se va complicando más Osh entra en el área Tras desbordar A varios jugadores Todo el estadio Conteniendo la respiración Madre mía Teis Fallala por Dios Fallala por Dios Fallala En cara al portero Madre mía Madre mía Venga tío Que salga afuera Dios mío Per para adentro tío Gol de los tu madre El 2 a 0 Madre mía Que partido es 33 Yo sabía que este partido Iba a ser jodidísimo Como digo Opté por jugar con la Atlántica A presionar Simplemente para intentar Reducir también ocasiones de gol Porque si no complicado Pero madre mía Como arranca esto eh Y espérate porque Porque por lo visto La oficina Ha molido la sangre Están empujando Para que su equipo Barque magole La verdad que nos están Haciendo un estropicio El cap team ha puesto ahora Una línea defensiva muy bien organizada Y el extremo de madre No sabe muy bien A quien pasarla Venga chicos Salimos al contraataque o algo Al final cuelga el balón al área Con la esperanza De que alguien lo remate No me jodas tío No me jodas hombre Hay algún cabeceador Creo que no ¿no? Hay un montón de jugadores técnicos Consiguió a metar el balón Con la cabeza Pero el portero muy bien colocado Se la sacó de encima Y la mandó lejos De la zona de peligro Menos mal Portero Menos mal Y Zizic sale en carrera Tras recibir un pase preciso Venga chicos Al menos vamos a recortar Un poco de distancia Va Zizic Va Se anticipa perfectamente A la entrada del defensor Del defensor parece que tenga Pegamento en los pies Venga Zizic Que tú eres de meter muchos goles Háptela Consíguela Mete gol El portero sale de su posición Se viene Mete ahí una picotita Una cucharita Por Dios Zizic Y rebaña el balón Esto no pinta bien Esto no pinta bien Venga por Dios Zizic Dámelo En último momento Manferrato Consigue desbaratar la ocasión Y ahora sus aficionados Correan su nombre Qué lástima tío Bueno pues segunda ocasión Esta vez ataque derecho Suerte Fijado en el gráfico de posesión O sea espectacular ¿no? La soba en cuanto a posesión Que nos están dando La verdad que los Tumares Es favorito evidentemente A quedar de sobra Primero Y optar a esa promoción Para ascender a quintas Qué menudo equipo que nos llevan Menos mal que llega ya el descanso Me moría de hambre Con su permiso Me voy a comer el bocata Bueno pues de momento 2-0 Vamos al descanso Y a ver la segunda mitad ¿Qué tal? Porque esto pinta difícil Es que fijaos Cómo está el gráfico Al descanso Formidable bajo En lo que viene siendo Espera De logo Yo llevo Torra Rayado Torra Formidable Es su ataque tío Mi defensa es sobrenatural Madre mía Pues ojo eh Ojo que me estaréis ahí Atosigando en los comentarios Caps Que están leyendo mal las cosas Sí sí tal cual eh Han metido dos goles Estamos sacando un centro De la defensa exageradamente bueno Pero aún así pues ya veis Que no es suficiente Con el 2-0 que llevamos Y espérate que tienen otra eh Bueno parece que el portero La saca Menos mal Y el balón agaba saliendo Por encima del larguero Bueno el portero está jugando bien Pero es que Los tu madre club de fútbol Telita eh Madre ataca con todo Pero los jugadores del Capsin Recuperan el balón En la zona de tres cuartos De su campo Y lanzan la contra Vamos por Dios Vamos por Dios Han estado a punto de finalizarla Pero cuando ya Se disponían a tirar Agarrón de la camiseta Y al suelo Falta Esto es bueno eh Venga Mad Venga Mad Que la cobras eh Hay dos jugadores juntos al balón Uno en el pico del área Y el resto buscando el centro ¿Qué intentarán? Métela del tirón Directa a Mad Directa a Mad Por Dios Y no aficionados Este tiene un estadio Bastante fuerte Ahí lo vamos a ver ahora en pantalla Un estadio de capacidad total De 65.000 Pues oye Creo que un poco alto ¿No? Para la visión en la que estamos También supongo que ser un equipo Con bastante tiempo ya Recorrido Entonces pues bueno Ahí está el dato Pero aún así creo que es un poquito altito ¿No? Ese aforo ¿No? Y espérate porque tienen otra eh El ZAM este Tira otra vez Un tiro muy colocado Pero el portero también lo estaba Y lo detiene Bueno el portero está jugando muy bien Y madre mía tío Madre mía Que no paran de llegar Ahí veis un poquito Como está el gráfico de estadísticas Un poquito que tal va la cosa Medía de 5 en el centro del campo 8-8 y medio a la delantera La defensa también bastante fuerte 4 y media del recién llegado portero Bueno no está mal lo que estamos viendo El portero no tiene ni que agacharse Y bloca el balón sin ningún problema Bueno otra jugada más Que llega por parte de los Tumare Club de fútbol eh Madre mía 7-3 Es que nosotros tenemos poca Y deberíamos materializarlas Pero es que es muy complicado Posiblemente esto sea debido Al sistema de juego del cap 5 Bueno pues ahí sale la jugada De que hemos cortado Una ofensiva de ellos ¿No? No es que sea una táctica muy vistosa Pero están jugando De la forma que quiere el entrenador Del cap 5 Claro la idea es al final Que no nos metan 7 ¿No? Que al menos si nos ganan Que yo creo que Pues sobre el guión Deberían de ganarnos Pues que no nos ganen de goleada Al menos ¿No? Este viene aquí A intentar desmotivarnos a saco ¿Eh? Y espérate porque tenemos jugada Terret lleva unos cuantos minutos calentando Bueno pues ahí está El cambio Antes de Terret ¿No? Que está calentando Entra Matas Por el lateral derecho Que ya pues Tras la El partido al que estamos Pues esa resistencia Azemella Y Guillermo yo creo que Pues podrá hacerlo bien también Por ese lado Para mantener el nivel ¿No? Y esto ha sido todo por hoy chicos Zizic se va del campo Y entra en su lugar Terret Ya sabéis que es rápido A ver si nos da alguna jugadita Porque estaría interesante ¿No? El entrenador del cap 5 Aprovecha un parón de juego Para algunas instrucciones A algunos jugadores Le da un papel El chaval va leyendo Mientras vuelve al campo Y da orden a sus compañeros Si vamos a hacer un pequeño Ajuste ahora en el centro del campo Vamos a poner pues Que hay algunos jugadores Que se vean un poquito más arriba A ver si así pues Optamos a tener un poquito más de ataque Y tener alguna jugada Con el juego parado Por unos instantes Aprovecha para las instrucciones Pues ahí lo dicho ¿No? A tres jugadores Que son pues los tres Ignes que teníamos Con un estilo más defensivo Y ahora pasan a ponerse Un poquito más de ataque Aunque no para de llegarnos La indicación esta Del cambio de Zizic Por Terret ¿No? Ya sabéis que estas indicaciones Pues a veces se buguean un poquito ¿No? Y espérate porque van a tener Otra jugada ¿Eh? Lo intenta por arriba Yo sé O sea por Dios Chavales a defender Hombre que no nos caiga otro Que va por mucho Que mala definición Toda una decepción Para los atinados locales Menos mal Bueno pues jugada que se va afuera De momento ya veis Ocho de ellos Tres de nosotros De momento no ha habido Evento especial Vamos a ver ¿Eh? Porque está el partido Bastante calentito Ahí veis un poquito A minuto 80 Como está pues la gestión De gráfico En cuanto al nivel Que está ofreciendo Cada zona del campo Nuestra defensa pues sigue Siendo muy fuerte Pero pues lo que comentábamos ¿No? La suya también es bastante Bastante fuerte Eh... Superior Y mucho más A nuestro ataque Fijaos el ataque por bandas Nuestro que es 1% Y 1% O sea que no hay ataque por ahí Pero bueno Es lo que hay ¿No? El objetivo era el que era Intentar pues al menos Que no nos metieran Una goleada de locos Y pues ahí está ¿No? ¿Cuánto queda? Los jugadores están al límite De sus fuerzas Pero todavía van a tener Que hacer un esfuerzo más Para aguantar los minutos De descuento Queda nada y menos Y esto va a concluir Y va a ser victoria Para los Tumare Club de fútbol Bueno los Tumare Que les digo Tumare Aquí de colegueo O no sé por qué Pues final chavales Acaba ganando los Tumare Club de fútbol Partido que yo creo Que se merecen ganar Y bueno vamos a ver un poquito El gráfico final A ver que tal Pues ahí veis familia Un poquito como quedó Las estadísticas En cuanto a estrellas Y demás del equipo Y ahora vamos a pasar Un poquito a ver ese reporte Donde veis un poquito Las ocasiones El tema de pues El aforo El ingreso Y ahí veis familia Pues bueno Un poco los detalles Nos hagamos un sobrenatural Bajo en el centro de la defensa Que fue bastante cheto En banda pues teníamos Un poquito menos defensa que él Pero es que él tenía Una barbaridad de ataque Destacado Formidable Devin Otro es un bueno Por el ataque por el centro Pero es que tiene un equipo Muy fuerte Un equipo que tiene pues Mucho recorrido Y que pues no toca otra Que afrontar esa derrota Y ver que tal ahora En la tabla Donde veis ahí Que bajamos de una segunda posición A una quinta posición La verdad que esta jornada No ha venido nada bien Gorkamón que gana Y se coloca a dos puntos De distancia nuestra ¿Qué más? Marchese de aquí Gana a Zaresodio Que se veía venir Y se coloca tercero A un punto tan solo Y Atlético Bet Que gana también a Villamayor Que me sorprende muchísimo Esa victoria de Atlético Bet No me lo esperaba en absoluto Y se adelanta también A un punto de nosotros Cuarto en liga Caemos a la quinta De igual manera Como digo Hay mucho por delante Este partido Contra los Tu Madre Pues era un partido Que se veía venir Que se podía llegar a perder Más que sobrado Y la siguiente jornada Gorkamón Zaresodio Villamayor Marchese de aquí Bueno es un partido En el que pues Espero gane Villamayor Y nos permita pues Tener un poquito más de solvencia Y rascar algún posicionamiento En cuanto a Gorkamón Veo complicado Que pierda ese partido Los Tu Madre Juegan contra Ami Que yo creo que ganarán también Y yo creo que al final Pues en cuanto a posicionamiento Podríamos a lo mejor Pasar a tercera posición En caso de que ganáramos Atlético Bet Que cuidado que va en cuarto Bueno ya sabéis que la competición Está al rojo vivo Que esto nada más Que ha hecho empezar Prácticamente Y que va a ser una temporada Bastante movidita En cuanto a lo que viene siendo Once ideal de la jornada Pues vamos a ver un poquito Lo que se viene por aquí Vamos a ver si tenemos a alguien Nada Entre los titulares no hay nadie Y luego de suplentes Tenemos a David Solano Entre los suplentes De este once De la semana Aprovecho también para deciros Que con estos últimos fichajes Que hemos hecho Evidentemente El Espíritu Pues bueno Hemos fichado a unos jugadores Un poquito complicados En cuanto a su carácter Y eso hace que el Espíritu Pues haya mermado un poquillo Lo que pues también ha generado Que tuviéramos menos centro del campo Y con ello pues menos ocasiones Durante el partido Veremos a ver esto Como nos vamos pues recuperando Lo ideal pues siempre es fichar En pretemporada Para que no ocurran estas cosas Pero bueno Como digo Así es hat-trick Hay que afrontarlo Hay que aceptarlo Pero yo creo que al final Todo lo que estamos haciendo Va por buen camino Y va a hacer que el equipo Pues siga progresando poco a poco Es una temporada difícil Pese a que estamos en un grupo Que en un comienzo Pues no parecía tan difícil Pero ya va subiendo Y es el 800 mejor De la liga Así que bueno Veremos a ver Como va avanzando la cosa Pero con calma chavales Vamos bien Pese a este partido perdido Vamos a ir ahora Al aspecto de juveniles Vamos a ver Que nos traen por aquí Que hay que buscar ya El relevo a Marcos ¿No? Nos traen un chaval de 16 años Que no tiene buena pinta Pobre más o menos por ahí Así que nada No merece la pena Seguimos buscando defensas 16 años Que está en pases En torno aceptable Y podría llegar A notación insuficiente Prefiero un jugador de 15 años Chavales O que tenga una estadística Muy bestia ¡Eeeeh! Corribia casa Entrar adecuadamente A este muchacho Y alcanzará su potencial De excelente lateral En un abrir y cerrar de ojos Con un nivel global En torno aceptable Débil en defensa Que es lo bajo Pero... A ver Si nos diera lo mejor En jugadas algo alto Podría ser un triunfazo Cuidado con este Veremos a ver cuando Podríamos subirle Al primer equipo Podría ser subido Con 17 y 49 días Mmm... No merece mucho la pena Llegaría muy justito Igual sacamos 100.000 O algo así Habría que ir viéndole A ver cuánto nos dan jugadas Dependiendo de lo que nos saquen jugadas Pues nos lo pensaríamos La verdad que El que tenga Bueno, tiene débil actual ¿Eh? Débil actual No sabemos cuánto será el débil En la defensa máximo Así... Bueno, a ver Vamos a darle entrenamiento A este Alberto Inurrieta Y a ver qué vamos sacando Es bonito El lateral excelente Pero tampoco sabemos Cuánto va a tener de lateral de inicio Pues el dato De tenerle que subir Con 17 y 49 días Jode un poquillo Pero oye Menos de una piedra, ¿no? En cuanto al tema de la copa Chicos, pues bueno Ganamos sin mayor problema Al equipo este callejero Donde pues pusimos el equipo B básicamente Y no hay mucho que decir Respecto a esto Seguimos vivos Por tanto en esta copa Consolidación Creo que se llama O algo así Así que el siguiente partido Tenemos ya un partido Contra un equipo pues real En este caso Estrax Las cascas Bueno, pues ahí vemos al rival Vamos a echarle por aquí un ojillo Es un equipo que está en sexta Va actualmente tercero Vamos a ver un poquito Qué tal le fue En su último partido Que también supongo Que sería contra un equipo callejero Donde ganó 0-9 Vamos a ver qué tal El reporte Familia Bueno, no parece que es un equipo Excesivamente duro Pero oye Tampoco es moco de pavo Yo creo que va a estar igualado Ese partido De la siguiente ronda De esta copa Consolidación Que ya sabéis Que tampoco tiene mucha chicha Pero bueno Que se juega tan bien Y cuando nos eliminen Empezaremos con el tema de amistosos Así que familia Pesa la derrota Pues contento Porque el cap team Poco a poco Pues va mejorando Infraestructura Jugadores Mecánicas a seguir Así que pues bueno Es cuestión de tiempo Que la máquina termine De pues afianzarse En posiciones más altas La temporada como digo Es súper larga Tenemos seis puntitos Dos victorias Dos derrotas A ver si los próximos dos partidos Que se vengan Ganamos esos dos Empezamos a estar un poquito Más positivos En ese aspecto Muchas por estar ahí Por el apoyo Sabéis Like y comentarios Que es la mejor manera De valorar el contenido Y que sigamos creciendo Y hay que también A más gente Os leo Que por cierto Importante Se me olvidaba En el hashtag CapsFamily Que también lo hacemos Aquí en esta serie Vamos a ir con el señor Rosa Que me dejó un HTML Y ya sabéis que estas cosas Prefiero que me las pongáis Por comentarios en los vídeos Porque así lo puede ver Todo el mundo interactuar Pero bueno Me lo dejó por aquí Creo que es bonito El recalcarlo Me dice Hola Caps No creo que me conozcas Debido a que no soy De los que te comentan Los vídeos Y nunca he llegado a tus directos Pero te sigo Desde la mitad de tu serie Del Zamora Y desde ahí Que no me pierdo Capítulo del FM Gran campaña La que estás haciendo En Lizarra Felicidades Muchas gracias tío Es cierto Que comencé viendo FM Gracias a tu canal de YouTube Y nunca me interesé mucho Por tus otras series Por un tema de tiempo Pero a medida que pasaba el tiempo Estoy viendo tus series de FIFA El joven de Asilo La del Betis La de Real Madrid Y ahora con la de Ricky En cuanto al hat-trick Lo comencé a jugar desde pequeño Junto a unos amigos Pero por inexperiencia Siempre terminábamos en bancarrota Y sin muchas opciones de competir Por lo que nunca jugamos Más de una temporada seguida Por lo que me emocioné Cuando comencé a ver Tu serie de hat-trick Debo admitir que al principio Casi no la veo Donde luego De dudar un poco En si debía verla o no Me aventuré Y terminé por verla todo En dos días Esos días Me abrieron los ojos Y me di cuenta De la cantidad de errores Que cometía Las primeras veces Que había jugado Por fin Sabía como debía jugar Para ser competitivo Y no caer en bancarrota Durante la primera semana de juego Que yo creo que es algo Lo más importante Sobre todo cuando arrancas En hat-trick Gracias a eso Comencé a jugar a hat-trick nuevamente A comienzo de este mes Y ahora he cometido muchos errores Pero gracias a estos He aprendido Y espero ir mejorando Y esta vez lograr jugar Más de una temporada Escribo esto Para animarte A seguir con tu contenido En donde mucha gente Sin hacer mucho ruido Vuelve a sus juegos De la infancia Gracias a ti Nos das un tiempo De entretenimiento Y extracción en el día Y por eso quería Darte las gracias A ver si cuando te eliminen De la copa Jugamos a un amistoso Es imposible que pueda ganarte Pero servirá para la experiencia Pues claro que sí Hombre Para echar el rato Y que quede ahí para el recuerdo Saludos desde Chile Aguante Lizarra Y mucha suerte Esta campaña en hat-trick Posdata Los días sin Lizarra Son largos y oscuros No te deseo mal Pero espero Que tus vagaciones Terminen pronto Para ver más de Lizarra Ánimo en todo Posdata 2 No sé qué significa Ser supporter de alguien Pero suena beneficioso Así que me hice supporter tuyo Bueno básicamente Supporter es Cuando tienes lo del premium este Tienes la versión supporter gold Que te la dan gratis Cuando pillas un equipo Durante un mes creo Pues arriba tienes Como una especie de bufandita Le clicas Y puedes tener un seguimiento Más cercano De mi club Vale No tiene tampoco Mucha chicha más No tiene ningún beneficio extra Salvo que bueno Ya sabéis que los supporters Que estáis en pretemporada Pues también entráis al sorteo Para participar en el torneo Que hacemos este De me encanta Jerez En cuanto al amistoso Pues por supuesto Si sales en los próximos sorteos Escogido Pues placer poder jugar contigo Y sobre todo Lo que me quedo de esto Es lo que me comentas Que al final Pues oye Sirve para algo No solo para entretener Sino también para ofrecer Un contenido Que sirva como experiencia personal Que os ayude A pues vuestros caminos Dentro de hat-trick O FM O FIFA O lo que sea Para mí es un placer enorme El poder entreteneros Día tras día Que me pidáis contenido Que queráis Que suba contenido diario Eso es muy importante Y muy bonito para mí Y ojalá que siga Gustavante por mucho tiempo Un placer conocerte Y que sigas disfrutando Del contenido Seguimos hablando un poquito Con Jordi Que dice Hola Caps Hace poco he empezado A jugar a este juego Y tengo algunas dudas Sobre el supporter He visto que aquellos Que tienen supporter Tienen acceso A estadísticas exclusivas Y añadidos análisis De partidos A partir de aquí Tengo dos cuestiones ¿Se pueden conseguir Estas estadísticas Análisis de manera manual Sin supporter? Bueno A la respuesta que me comentas Te diría que sí Que al final Si tienes experiencia No te falta tener Ninguna extensión Sino pues simplemente Ya con lo que trae Hat-trick por defecto Es súper suficiente No te falta nada más Pero si tienes Fox-trick Pues también te dan Algunas estadísticas de añadido Es gratis La extensión de Fox-trick Que la tenéis abajo De la descripción Que bueno Que básicamente Pues es una extensión De Mozilla O de Google Chrome Y bueno Pues ahí tenéis Un poco más de datos Pero que realmente Sí, te ofrecen Un poco de datos A largo plazo Un poco archivados Y tal Pero que tampoco Tiene mucha chicha Para jugar a Hat-trick No hace falta Son como pequeñas tonterías Que te otorgan Para darte un pequeño plus Y que tú oye Les des un poquito de dinero Para apoyar a la causa ¿No? En segundo lugar ¿En qué manera afecta Que haya gente Que pueda tener accesos A estadísticas A la hora de jugar Contra ellos? Bueno Creo que te he respondido Prácticamente en nada ¿No? Una duda aparte Aunque menos importante ¿Podré conservar mi escudo Y camiseta Al final de mi supporter gratis? Camiseta no Aunque yo por ejemplo La tenía La creé Luego encima se me borró Cuando dejé de ser supporter gold Depende del supporter que seas Puedes irte a la tienda Y ahí ves un poco los que hay Y ahí te salen las ventajas Que te van ofreciendo Depende del que tengas ¿Vale? Lo del escudo Creo que tampoco No recuerdo muy bien Si ahora creo que puedes Editar un escudo Como predefinido Pero un escudo propio tuyo Creo que tampoco ¿No? Son básicamente Mejoras visuales Para eso Con un poquito de skin Como en el LOL Que puedes poner skin A los jugadores Pues a los personajes Pues aquí es igual Skin para la camiseta Skin para el logo Antiguamente El support podía ver Las caras de los jugadores Cosa que ahora Pues puedes verlo sin support Pero como digo Prácticamente es nada Es algo que le da Pues un extra A aquellos que quieren Un poco apoyar a la causa Y reciben un poquito Más de feedback Como cuando eres Suscriptor en Twitch ¿No? Que tienes emoticonos Pero que al fin y al cabo Tampoco te determina A destacar o no Respecto a otros viewers O seguidores del videojuego ¿Vale? Así que con esto Team Bizcocho Familia Yo me despido Espero que os haya gustado Como vio el contenido Like, comentarios Y os veo aquí La próxima semana Donde ojalá que el Caps YouTube Team Consiga victoria Lo he dicho Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Chao!